Personas que fueron censadas pero presentaron alguna incidencia y no pudieron cobrar ninguno de los apoyos otorgados por el gobierno federal por las afectaciones del huracán Otis, bloquearon en un primer momento la costera Miguel Alemana a la altura de la Diana en el sentido centro base naval. Nos censaron hace casi tres meses y es la fecha que no recibimos ninguna clase de apoyo, menos el económico. Fuimos censados en nuestro domicilio y hasta la actualidad nos traen vueltas y vueltas y vueltas. ¿Pero por qué no fueron? Si tienen el sentido cuando fueron, ¿por qué no les dieron el apoyo? Ah, por las incidencias. Una de las incidencias en lo personal fue que hubo duplicidad de censo. Fui censado el primero de noviembre y hasta la fecha no he sido capturado yo. Ya firmé dos sencillos, dos incidencias y según me que me van a llamar, que me van a llamar. El bloqueo causó molestias entre los automovilistas que quedaron varados por horas y los usuarios del servicio de transporte público. ¡Trabajar! ¡Permíganos trabajar! ¡Dile a los comandantes que van, que hablen allá al gobierno y que venga! Manuel Noriega, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.